Aquí estamos con el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Mundial de Voceo, Gilberto Jesús Mendoza. Don Gilberto, bienvenido a Notify nuevamente. Aquí estamos en el marco de lo que es el directorio de la AMB, aquí mismo en Playa Bonita, Panamá. Cuéntenos un poco, don Gilberto, lo que está ocurriendo aquí. Bueno, primero que nada, todo bastante muy bien. Son las sesiones internas de los organismos mundiales, en donde trabajamos un poquito lo que es reglas, donde discutimos más allá de los informes que se presentan a nivel mensual, tratamos de buscar cosas innovadoras que puedan mejorar la actividad pugilística y nuestra función como organismo regulador. Esa es una de las cosas fundamentales que se está haciendo. Pues específicamente hemos tratado ciertos temas respecto a la edad de los oficiales, si tienen una licencia para poder actuar o no. Esa ha sido una de las cosas que hemos estado discutiendo. Tal vez subí un poquito la cuota que reciben ellos de parte de los promotores ahora. Esto puede aumentar un poquito para estar estandarizados con los demás organismos mundiales por las prácticas que estamos viendo. Esos son los estudios que se están haciendo en esta situación. Aún no hemos entrado en materia de campeonatos mundiales, la cual se va a hacer en la tarde, pero sí obviamente se van a tocar temas que están en el aire, como por ejemplo en el caso de Guillermo Jones, que hay que entender una cosa muy clara con respecto a lo que es el doping. El reglamento nuestro fue modificado de una forma para que el doping sea un recurso que tenga al boxeador de ir a la jurisdicción local, en este caso, que es la que se encarga de hacer el grupo del pueblo entero. En el caso específico de Guillermo Jones es la parte de Rusia, es un laboratorio apilado a la OADA, es la que la comisión local decide que se va a hacer el examen y es una condición prueba que tienen que tener los observadores, que tienen que saberla. Entonces, en este caso, están esperando que se entregue la cadena de custodia. Nosotros pedimos la cadena de custodia para verificar, para que no haya ninguna duda, porque han habido dudas respecto de que si no, se tardaron dos meses y resulta que hubo una notificación que no llegó a los correos ordinarios de la asociación del doceo, sino a uno que nos está utilizando, pero sí se pudo comprobar que fue notificada el día 28 de mayo. Estamos pidiendo la cadena de custodia, estamos exhortando a las partes a que utilicen el recurso. Ya Don Kim respondió que si quiere que se haga la prueba, pero que se haga fuera del laboratorio de Rusia, que se lleve a la sede principal de la OADA. Esto fue aprobado por el agente del laboratorio de Rusia. Van a enviar la prueba al laboratorio principal, que si no me equivoco está en Colonia, Alemania. Ahí es donde van a tener que ir las partes, hay un requisito que tiene esa OADA como un organismo internacional que tiene un convenio en el cual todos los laboratorios están afiliados, en el cual tienen que estar las dos partes, y ahí se va a abrir la muestra B. De allá, una vez tengamos ese resultado, le tocará a ver si se aplica o no se aplica el reglamento, pero no me quiero adelantar. Pudiera decirte que de la decisión no sé lo que va a pasar, pero los escenarios son... El que tiene la regla actual es simplemente que un campeón no puede retener el título. O sea, no podía, en este caso, Guillermo Jones, hipotéticamente no podría retener el título y tiene que ser suspendido al menos por seis meses, con un máximo de dos años. Y esa es la situación de lo que rige el reglamento. Los rusos, por su lado, como hemos visto en ciertas noticias, están pidiendo que se restituya al D.E.V. es algo que está en el reglamento viejo y no el que está aprobado. Así que esa posibilidad no tendría, además que por justicia, pues, independientemente de la sustancia o no, lo que no podemos decir a nosotros, la victoria de Guillermo fue contundente. Y por otro lado, pues, una de las cosas que ya a nivel personal, ya como una sola persona, no como cuerpo colegiado, pues, el hecho de que haya salido a lo público el nombre de la persona que dio positivo en cierta sustancia, es una de las partes que quisiéramos verificar al respecto. Pero en este caso actuamos como mediadores. Debo recordar que nuestro reglamento ha sido cambiado de una forma muy positivista, de una forma discrecional, que es exactamente lo que hoy estamos discutiendo. Todo ese proceso de transición en ciertas reglas, con este ejemplo que se produce de las drogas, por ejemplo, que yo sé que es un caso que está ahí latente, que la gente quiere escuchar un poquito al respecto, es eso, ¿no? Y eso lo generalizamos y pudiese ser más o menos lo que se está tratando. Otras cosas del directorio, estamos tratando de confirmar lo que es la Convención de Perú, vamos a poner las condiciones exactas de todo lo que nos están ofreciendo el Comité Organizador allá en Lima. La fecha posible va a ser de 13 al 20 de octubre. Vamos al hotel, vamos a todos esos valores, eso lo vamos a informar debidamente, pero son otras de las cosas que se trata. Además, el tema financiero, falta un tema interesante que es la parte de los interinos, que hay mucha expectativa también de muchas personas que se han acercado a preguntar de lo que creen que sí sirven, de lo que creen que no sirven. En fin, eso no se ha podido deliberar, pero a tan pronto no tenga, obviamente vamos a salir a la luz pública y diremos cuál fue la conclusión de cada uno de esos temas. Hilberto, a diferencia de los otros tres organismos mundiales, la MB sí es constante en tener esta reunión del directorio anualmente, otros organismos a veces ni la tienen o pasan dos o tres años antes de tenerla. O sea, ¿qué tan preciso es este tipo de reuniones para ustedes a mitad de año y antes de la convención? ¿La importancia y lo preciso que es para la MB este tipo de reuniones? Lo importante es porque revisamos los planes, vemos la realidad, comparamos la situación actual con la que se planificó, hacemos los controles de vida, ya sea financiero, ya sean las tareas que estamos por cumplir, tenemos la costumbre de dejarnos varias tareas. Por ejemplo, ahorita quedó una tarea pendiente que viene ya de convenciones y de victorios anteriores que es el tema de las mujeres. Por ejemplo, consideramos que la MB está tratando a las mujeres con un solo reglamento, con un solo reglamento masculino, y hay particularidades, independientemente, que la base común y los principios fundamentales sean los mismos que corresponden a las mujeres. Entonces, hay temas, por ejemplo, los protectores genitales de las mujeres, ellos están usando dos, los hombres usan uno, entonces tratándose de hacer estudios que se han hecho al respecto de... En este tema de las copas no tanto, pero por ejemplo en el peso con la menstruación, sí. Tener evidencias más prácticas de si esos cambios en realidad valen la pena o no. Hacia ese lado es que más o menos nosotros enfocamos en estas reuniones, para que sean reuniones dinámicas de trabajo. Al mismo tiempo tratamos de buscar medir el conocimiento de nuestros directores, tanto de las nuevas reglas, de la actualidad, de ver qué planes tienen en la región, de qué va a surgir, y de verdad se nos hace más fácil para cumplir con los objetivos que planteamos en nuestra planificación estratégica. Esa es una de las razones por las cuales tratamos de cumplirlas, y cuando lo hacemos a mediados de año, nos permite también saber qué tan cerca estamos a la convención, porque si no es económicamente efectiva, lógicamente no la vamos a hacer. También sirve para hacer proyecciones futuras en lo que es respecto a las cuantas peleas de títulos vamos a tener, adelantarnos a ciertos escenarios, como es el caso, pero estamos adelantando ya. Este tema de la droga de Guillermo y yo, nos trae pues el tema de que los rusos fueron los que ganaron, bueno, la compañía de un Ross Promotion fue la que ganó los derechos para transmitir, para presentar la pelea Lichkov con Kovetkin, que ya vemos que en un laboratorio, entonces ya más o menos nos permite tener escenarios y nos da herramientas para poder tomar mejores decisiones. Alberto, dentro de tu posición de liderazgo dentro del deporte del boxeo, ha sido un aire fresco que últimamente has opinado mucho, en el tema de lo que es el control de la televisión norteamericana, la defensa del boxeador latinoamericano, de ciertos peleadores que no se les da la oportunidad, eso la verdad que es algo que a muchos que estamos en el deporte, que estamos en el deporte del boxeo latino, nos halaga, nos gusta, que tome ese tipo de liderazgo. Expande un poquito lo que estás haciendo en ese tema y tu opinión, ¿no? Mira, ahí más que todo estoy elevando de mi voz. Hay situaciones que a veces son generadas por grandes potencias. Existen lo que llaman ley policía que protege mucho los intereses locales. En Estados Unidos no es solamente en el boxeo que ocurre, en el sector financiero, si vamos a una época de recesión en donde hicieron ventas de acciones, de valores en un mercado que no estaban respaldadas por el gobierno federal y a veces a punta de un crédito que generalmente necesitaba una reserva para poder apoyar a ciertas instituciones, se hacía y lo que se creó fue una debacle económica increíble en aquel entonces. Asimismo te puedo decir que lo que pasó es la burbuja en el mismo Estado Unido en el 2008. Tengo que atacar a los americanos, pero no es nada en contra de ese gran país, porque lo es. Pero hay situaciones en las cuales no hay controles estrictos, ¿no? El boxeo en Estados Unidos está controlado, y tenemos que hablar de Estados Unidos porque es la potencia mundial en donde esta situación se está dando contra el urlatino, es que el boxeo está controlado. Controlan a los promotores, controlan a los poderados, controlan a los organismos. Es increíble, por ejemplo, cuando hablo de organismos, que un organismo mundial tenga que negociar con una comisión local, por ejemplo, la resignación de oficiales, o tenga que sujetarse a las normas que tenga la jurisdicción local respecto al doping, o cualquier otra circunstancia que pueda venir de allá, ¿no? Es una cosa un poquito complicada. Entonces, ¿qué está pasando? Se están creando polos opuestos, hay una especie de monopolio, porque no lo voy a dejar de decir, lo he escrito y lo repito, en el cual, si estás en este grupo, peleas en la televisora X, no voy a nombrar la televisora, por decir, y si no estás en este grupo, no peleas. Entonces, ¿qué le quedan los apoderados? Hay un solo apoderado casi en el boxeo que tiene como 120 y pico de boxeadores, que no es malo, le agradezco todo lo que quiera, porque están ganando más los peleadores y todo lo que sea, pero le están quitando oportunidad y legitimidad al organismo. Entonces, si los latinos no venden, como es el caso de los cubanos, y ahí lo dije, Regundio es un caso, Richard Abril es otro caso, son peleadores que supuestamente nos gustan, pero le ganan a todo. ¿qué puedes hacer tú en este tipo de situaciones? O sea, tratar de tomar una posición, en mi caso, tengo que apartar la AMB para que no vaya como situaciones, pero teniendo mi posición dentro puesta, puedo influir y tratar de buscar las mejores alternativas para ello. Yo soy de los que dicen, no, que si la televisora no quiere comprar esta pelea, pero ¿qué hago? Es la única oportunidad que tiene esa persona que ha soñado toda su vida, que no sabe hacer otra cosa, que en la actualidad, o sea, es lo único que sabe hacer boxeo y es el mejor momento para producir dinero que sabe que le pueda cambiar la vida, porque para mí el boxeo es un vehículo de superación social. Entonces, le vas a negar la oportunidad porque es que el pelea feo, pero si pelea feo y es efectivo, no lo puedo hacer nada. En caso, hay una mamá que todavía era Richard Abril que le dicen que no vende, pero gana, no vende no gana, y cuando lanza golpes, a la gente le gusta verlo. Oye, y pelear feo es una opinión subjetiva, ¿no? Sí, es subjetiva de los canales de televisión, que es que es donde voy, o sea, si tú eres comercial, puedes. Entonces, en la parte deportiva la están dejando a un lado. Nosotros, yo acuso castigo respecto a un organismo mundial a veces cuando somos flexibles por el aspecto comercial, pero es que también tiene mucha subsistida de alguna forma. Hay que buscar un balance y ese balance es bien difícil de encontrar. Si te cuesta conseguir un balance a ti como persona, imagínate lo que cuesta conseguir un mundo que está lleno de muchos factores y de mucha interroga. De hecho, cada vez tú ves como los apoderados pequeños, promotores pequeños, cada vez se van como uniendo a los grandes porque no queda mucho por dónde ir. O sea, llega un punto en que o si estoy de este lado, o sea, si estoy de este lado voy a ganar más dinero porque no voy a dejar de firmar. Yo no le voy a dejar, porque el peleador no va a dejar de firmar con el promotor de los apoderados que te está brindando la mejor parte económica. El problema que tenemos los latinos es que si no tenemos respaldo televisivo, que ocurre en la mayor parte de los países latinos que no hay dinero suficiente por el problema económico o porque no es un mercado muy grande, si no llevas personas a los estadios y si no cumples con todos los requisitos que te exigen la parte del mercado comercial, entonces estás limitando un posible peleador que puede llegar más allá. O sea, esa época de los 60, 65, 70, en la cual los campeones le dan oportunidad de todo esto, cada vez se inminuye más por los intereses comerciales. Entonces es ahí donde yo trato de empujar y llegar al promotor y decirle mira, pero aquí tienes que una oportunidad también, o sea, podrá pasar esto o otro, pero no puedes ganar en todas y una forma de tratar de que tengan más o menos un equilibrio y posibilidad. Es algo medio utópico. No sé, ni soy defensor ni nada, sino simplemente que yo duro con pasión y trato de hacer llegar a lo que yo siento en una forma práctica, menos de hablar sino de decirlo, de hacerla. Gracias. Gracias. Gracias.